Gredas del amor Se llama Eremitorio Los jóvenes Esto lo invitó San Francisco hace 800 años La muchachada En Italia Los viajes de Monqui Gredas, bienvenidos a los viajes de Monqui en el Josefino de Allende en los Altos de Jalisco Vénganse conmigo a conocer el Josefino de Allende un pueblito que esconde lugares inimaginados conoceremos su plaza, su parroquia los portales los llevaré a La Mona un mirador espectacular y conoceremos el Emeritorio del Señor de la Flagelación Acabamos de llegar y quiero que vengan conmigo a conocer la plaza o el jardín del Josefino de Allende donde se respira pura tranquilidad pues según los datos en internet hay tan solo 1618 habitantes miren y juzguen la tranquilidad por ustedes mismos Los quería traer a conocer este lugar porque es un pequeño pueblo muy tranquilo también es bastante pintoresco hay muchos atractivos naturales aquí alrededor del Josefino de Allende y también es una de las razones por las cuales los quise traer a conocer ahorita estoy en la plaza vamos a ir a conocer la iglesia, los portales y después nos vamos a lanzar para allá voy a ir de chismoso porque creo que están pintando un mural aquí enfrente parece que sí pues sí, efectivamente estaban pintando un mural pero me informaron que el artista pues estaba echando lo que viene siendo el taco verdad porque era la hora de la comida en esa misma cuadra está la parroquia del Josefino que tiene a San José Obrero como santo patrón así como en Iztapalapa hacen el Viacrucis con su Cristo viviente pues aquí también y es tradición que cada año lo hacen alrededor de todo el pueblo y hay un Cristo vivo obviamente no lo crucifican, no lo lastiman de hecho alguna vez a mí me tocó en mi adolescencia estar en esa representación pero desgraciadamente este año no va a haber es algo muy tradicional en Semana Santa aquí en el Josefino de Allende, el Viacrucis y pues resulta ser que la parroquia la están poniendo hoja de oro verdad en el altar principal y se ve bien bien bonita fíjense nomás que en la cúpula también están pintados los apóstoles igualito que en otras parroquias como en la de San Julián que por cierto también está dedicada a San José Obrero mira qué bonita coincidencia en el exterior hay una fuente dedicada a la Virgen de Guadalupe y un atrio muy amplio para reunir a las multitudes que acuden a las peregrinaciones y ahí nomás en contraesquinita de la parroquia están los portales donde actualmente se pueden echar un buen taco pasar a la frutería verdad hay dos placas conmemorativas que mencionan a los fundadores del pueblo estoy dentro de esta carnicería y me dicen que tiene 110 años la han conservado pero si se fijan en el techo ven las vigas y es el techo original en frente de mí está lo que fuera una típica casa de adobe quiero compartirla con ustedes porque este material es muy típico de la región pero pues ya no las construyen así antes todas las casas se hacían con este material el adobe a las afueras del Josefino está la Santa Cruz un lugar sencillo pero con mucha tradición para visitar y conocer este pequeño altar bendecido por el arzobispo y muestra de la devoción de los habitantes del Josefino de Allende vamos a que me lleven a La Mona La Mona es un lugar donde la gente de aquí del Josefino los jóvenes, la muchachada donde se va ahí a disfrutar, a cotorrear y le dicen La Mona porque hay una piedra donde la virgen está pintada yo ya he intentado ir dos veces pero siempre me pierdo a ver si esta vez que me llevan si llegamos saluden familia eso y ahora los viajes de Monji se convirtió en un viaje familiar porque un primo que tiene hace más de 20 años que no veía me está trayendo a La Mona junto con mis sobrinas venimos a que ustedes conozcan este bonito rincón en los altos de Jalisco en el Josefino en el municipio de Jesús María suscríbanse al canal activen las notificaciones es que el camino a La Mona es una aventura hay que salir del Josefino y manejar por potreros y brechas alrededor de unos 20 minutos y yo aprovecho para mandar un bonito saludo ¿verdad? para Citlaly Mendoza José Venegas y Alma y sus peques muchas gracias por suscribirse Gredas y si tú también quieres tu bonito saludo no olvides suscribirte y dejarme un mensaje para que lo pueda hacer en los próximos videos y con todos ustedes La Mona vine aquí por primera vez el año pasado en época de lluvias y es espectacular pero me quedé sin pila y no pude grabar mucho La Mona es este mirador donde alguien decidió rendirle culto a la Virgen de Guadalupe esculpiendo y pintando la piedra un trabajo artesanal producto de la devoción aquí hay un pequeño recinto donde hay unos niños dioses y este lugar es un mirador donde la chaviza, la muchachada se viene para acá a echarse unas chelas a pasar el rato está el fin de semana y es un lugar espectacular porque vemos una cordillera vemos muchas montañas además la altura que tenemos nos permite ver unos paisajes bien bonitos muy típicos de por acá y les aseguro que ustedes no se esperaban tener estas vistas ¿verdad? ah pues bueno ya conocen la Mona amigos en el Josefino de Allende pero miren nomás qué bonita vista de veras nuestro siguiente y último destino está a unos 30 minutos vamos al emeritorio del señor de la flagelación y conoceremos a Fray Dolores que está al frente del lugar un emeritorio es un lugar con muchas capillas dedicadas a la oración es algo así como un lugar de retiro para meditar y contemplar ¿verdad? pero este en particular está en un ranchito que nos regala una vista hermosa y la experiencia de ir descubriendo paso a paso cada una de estas seis bellas capillas la primera capilla es de San Francisco de Asís y fue construida en 1992 la otra capilla que está dentro de la casa con 10 cuartos para alojar visitantes y peregrinos es de San Judas Tadeo construida en el 2016 ¿cómo es que empezó con este proyecto? 38 años hace que me fui con los frailes San Francisco de Guadalajara y viendo estas capillas se llama Eremitorio de muchas capillas para la oración y esto lo invitó San Francisco hace 800 años en Italia ya tenemos cuatro o tres Eremitorios dos, uno en Tepic en un cerro otro en otro cerro por Zacatecas cerca de la ciudad de Zacatecas ahí en las orillas se está fundando otro por Moyagua Zacatecas ahí salió de Guadalajara por aquel lado y este es un cuarto pero este no es de la provincia franciscana este es a título personal aquí de la familia de nosotros al servicio de la parroquia del Hueso Fino que pertenecemos ahí y esto viene siendo capellanía esta es una réplica de la porciúncula que está en Asís Italia y está dedicada a la Virgen de la Candelaria en la advocación de Nuestra Señora de Santa Anita abogada de los enfermos es la más reciente construida en el 2020 ahora estamos frente a la titular del Emeritorio la capilla dedicada al señor de la flagelación la siguiente está dedicada también a la Candelaria solo que en la advocación de Nuestra Señora de las Palomitas todas y todo ha sido ocurrencias mías desde pensar cómo hacer las capillitas dónde las imágenes imágenes todo ha sido ocurrencia entre ellas y ya se ocurrió hacer la capillita esta esta en esa crucecita sin Cristo ¡ah! lo pongo vamos a bajar Gredas del amor vamos a bajar Gredas del amor para cerrar con broche de oro el bonito recorrido la más especial y la más bonita es la Cueva del Niño de Belén donde el fray explica bien bonito que el Niño Dios del Nacimiento que ustedes ven ahí es una réplica una réplica de un niño de Belén que se hizo un concurso y toda la cosa vengan para que lo escuchen lo platica bien bonito de al tiro de Belén es esta es que no tengo ni idea para que laara pues caiga la rosa está la rosa está la rosa pará vénganse a conocer todo lo que está haciendo el fraile que es bastante bueno y bastante lindo ahora viene la subida gredas que es lo bueno yo me despido espero que les haya gustado este viaje suscríbase al canal ya saben denle like comenten compartan súper importante y nos vemos en otro bonito destino chao los viajes de monkey